Anuel se ha apoderado de la internet, causando sensación tras estrenar su nuevo sencillo titulado El Nene, y mostrar su nuevo vehículo de marca, Teradaan Armored Vehicles. El artista está totalmente renovado y enfocado en su carrera artística, ya que todos sus fanáticos lo querían como él era antes de salir de prisión, tal parece que el artista ha encontrado una nueva musa, en este sencillo titulado El Nene. Tal parece como si fuese que El Nene es un sencillo inspirado en el comportamiento de su supuesta pareja Jailin y todo lo ocurrido en todos estos meses, ya que en una de las primeras líneas del sencillo el artista empieza diciendo, coge el teléfono delante de mí, con confianza si no vete. Suena como si estuviera refiriéndose a su esposa, ya que también dice lo siguiente, tus amigas aconsejan como si son ellas que te resuelven, ya tú eres mayor de edad y todavía andas comprando juguetes, cabe recordarles que Jailin tiene solo 20 años. Esta fue otra de las barras que me llamó mucho la atención cuando la escuché. Hoy yo le pedí a Dios que de mi vida saque el falso, es una barra que le cae perfectamente a lo sucedido con Fravianelli, Manegas se viró, y ahora para él, yo tengo un carbon, es una barra que sin duda los fanáticos pensaríamos que es para, Fravianelli. En este sencillo se nota que el artista no ha perdido el toque y queda demostrado que es el duro en su área, lo que según queda demostrado es que el álbum Las Leyendas Nunca Mueren 2 era un gran álbum, ya que está claro que Jailin le está sirviendo como una buena fuente de inspiración. Te invitamos a suscribirte a este canal para que no te pierdas el contenido que te ofrecemos y formes parte de nosotros.